Acá, de igual forma, Monster Energy Dream, que los está acompañando también ustedes, que lo pueden pedir, que no está nada caro, que se lo pueden disfrutar esta noche. A Kul Garamácara, que nos abrió las puertas aquí también en Cali, muchísimas gracias a ellos. Al Bogotá Music Market, que también además tiene un premio bien especial para estas bandas semifinalistas. Y es que la banda que pase como semifinalista de aquí de Cali, la vamos a llevar a Bogotá con su manager y uno de los integrantes para que haga parte de esta cultura y de la nueva música colombiana. Así que vamos a empezar, ah bueno, perdón, esas son las bandas que, voy a decir las bandas y el orden de las bandas en las que se van a presentar. Y esta noche vamos a empezar con Algarabía. Bueno, ustedes tienen barrio, muy bien. Después vamos con Del Barrio Inc. Pero es para todos, vamos, vamos. Y expresarán los señores oficiales de la O. Tenemos, señores, también bandas invitadas, porque no solamente la oportunidad es para talentos locales chiquitos nuevos, sino que también tenemos bandas posicionadas y proyectos muy importantes para nosotros que nos han acompañado. Vamos a estar hoy con May Bahía. Y la noche nos cerrarán los señores del Vicky Colectivo desde Bogotá. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Y hoy en día nos ha hecho el vestido de 2014 en Cali. Recibamos un abrazo muy, muy grande a Algarabía. Muy buenas noches, ¿cómo están? Lo escucho, lo escucho. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien. A mí me gusta escuchar porque cuando llegan a Algarabía, esto libera la mala energía. Tenemos que nos costra eso, ¿ya me entienden? Entonces este ritmo empieza así. ¿Cómo dice, hijo? Bien. Bien. Buenas noches. Somos un grupo que sabe música específica y confesionada. Para su agrado, para mi abierta, ¿sabes eso? Aquí no hay contatorio, no estoy aquí con nadie. Solo estoy moviendo. Y con él, y yo y con Parlesi. Calentura para aquí. Calentura para allá. Una bullita para aquí. Otra bullita para allá. La secundigta. Santale, 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 pa. Santale aquí, santale, ya. Santale, 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 san, san. San, 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 san. Pero sí, él va. ¡Venga, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos! Ya todo dice así. Nos fuimos, mi gente. Vale, vale, mi gente, no se me preocupen, que hay un montón de sonido, pero muy pronto lo van a solucionar. Denos un tiempito nomás. Oiga, eso maripa, el piano de la selva, ¿qué de llama? La hora del cambio, me despido, a toda la vida nuestra vida de oro. La diosa, ese jurador, a toda la rutina de situación, 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 a toda la rutina de situación. Aquí me gustan el corp, donde se ola de mi marco, la realidad no puso en paso, no te lo he hecho, la realidad se pasa en un río de algo, no se va a tener un único desacosado. La de Franca Ya, 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 ya. ¡Vamos! 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 Ok. ¡Ja! ¡Vamos! Sí. A que se cuide con la salvación, a que se cuide con la salvación, a que se cuide con la salvación, a la desatazo, a la desatazo. Ustedes no se imaginan.